Así es, efectivamente, allí están los autos negociando lo que es la zona de la horquilla. Se va a poner en marcha la carrera, se viene la final para esta competencia. El saludo grande para Bauti Oliva, también para Gabriela Gavazza, para Zeferino Tobárez, también para la gente de Online Argentina Sport, para Bernarda Pérez, Juan Sicarelli, el saludo grande para todos, para los que están siguiendo estas transmisiones. Señoras, señores, todo está listo, todo está preparando. ¿Qué me dice Ceba Bertini? Ahí está, sí, Ceba, ya está, ya se está solucionando. Se van ubicando los autos en la recta principal, se va a poner en marcha la carrera, se va a alargar esta competencia aquí en este autódromo porteño. Por el lado de adentro va Brian Quevedo, por el lado de afuera va la máquina de... Bautista Oliva, todo listo, todo preparado. Hay un auto que va a la zona de boxes, hay un auto que directamente se va a la zona de boxes. Venimos a ver qué es lo que puede llegar a acontecer ahora. Se va a alargar en marcha, se va a poner en marcha la carrera. El saludo grande para Cintia Abuela Mancuso. Vamos, Manu, dice, saludos de Guaguay, Entre Ríos, para Paisa Equipe. Se va a poner en marcha, se va a alargar la Fórmula 4. Se viene la nueva generación, todo listo, todo preparado. Parado en Buenos Aires, todavía no se muestra la bandera verde en el fondo del lote. Allí lo van a hacer, allí se muestra la bandera verde. Se muestra el cartel de 3, se viene, se viene la alargada. Se viene la primera final en el circuito número 9. Todo listo, el semáforo rojo. Corre, largó, largó bien Brian, largó bien Quevedo. Se quedó un poquito parado. Salió bien Lucas, Pérsico para adelante. Quiere, quiere apuntar a la carrera. A ver si lo consiguen o no, se van a ir rumbo a la curva número 1. Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, Pérsico. Para afuera Marcos, Marcos Pérsico que se lia de la carrera. Cuando ahí viene un auto lamentablemente lento sobre la recta principal. Están negociando la curva número 1. Es la máquina número 42 que viene con inconvenientes. Es la máquina correspondiente a Jerónimo Memo. Están encarando ya la recta del lago de los períodos metros de carrera. Ahí está la máquina de Pérsico que viene haciendo la punta de la carrera de los períodos metros cuando ingresan en el mixo del circuito número 9, Marce. Y está tercero Malek Fara, largó sexto, estaba cuarto. Recién se metió tercero con el auto del flaco José Porcelli. El equipo de Porcelli, Porcelli un apellido ilustre en la fórmula. Así es, efectivamente. Allí vienen encarando ya la zona del mixtario cuando hay otro auto que viene muy pero muy lento. Allí se va retrasando también la máquina de, en este caso, de traverso. A ver, ya lo voy a confirmar. Cuando pasen nuevamente por recta principal, allí viene la bajada del Togán rumbo hacia este sector. Allá van a transitar lo que es la primera vuelta, el primer giro de carrera con Pérsico adelante con el segundo, que por ahora es Lucas Pérsico. Allí están Marcos y Lucas, están monopolizando la primera y segunda colocación cuando ahí está cerrando también la vuelta. La máquina de Francisco entrada, primera vuelta, primer giro de carrera. Gana por ahora Marcos, gana por ahora Pérsico en esta final de la Fórmula 4, nueva generación. Segundo Lucas, se viene Malek, se viene Fara. Fara que ya está tercero por delante del campeón de Mauro Pitetti. Marcos Pérsico le gana a Lucas Pérsico por 90 centésimas. A tercero Malek, Fara 1, 26, cuarto está Pitetti, quinto Fucci, sexto Juan Martín Molina que había hecho la pole position y largó décimo. Ya está sexto, séptimo Bautista Oliva. Luego Iñaki Gallo, noveno Ariel Arcuro, décimo puesto para Abrea en Quevedo. Más atrás Peric, Andrada Traverso, Chorne, Mancuso, López, González, Camardelo y décimo Pablo Rodríguez. Así es, efectivamente. Allí están negociando ya el ingreso a la zona del mixto del circuito número 9. Por ahora y solo por ahora va ganando esta carrera la máquina del Marcos Pérsico, el auto número 14, que ha tenido una excelente largada. Con ahí está el primer plano para la máquina de Manuel Mancuso, que por ahora viene ubicado en la posición número 15 de la carrera. Ya dejan atrás la zona del curva del cajón. Se vienen para el Ombú y ahí están los punteros ingresando ya en la bajada del tobogán. Tienen recta ahora que los va a depositar en la horquilla en este relanzamiento. Y después la recta principal. Allí están negociando lo que es la última curva. Toman contacto con la recta principal. Vienen para cumplir la segunda vuelta de carrera en Buenos Aires. Ahí está Brian Quevedo, el pilot de Bahía Blanca. Que por ahora viene ubicado en la décima colocación. Tratando de seguir escalando en el clasificador, Marcelo. Sí, Brian Quevedo que cayó mucho en el clasificador. Largó primero y ya en la segunda vuelta está décimo. Marcos Pérsico le gana a Lucas ahora por 1-0-2. Amplió en dos sesentésimas la diferencia en una vuelta nada más. Tercero en Malek Fara. Luego vienen Mauro Pitetti, Juan Martín Molina, sexto Fuchi, séptimo Gallo. Octavo Oliva, noveno Arcuro. Décimo, Brian Quevedo. Más atrás, Perica, Andrada, Chorne, Mancuso, González, Traverso. Manuel López, puesto 18 para Brian Camardelo. Jerónimo Nemo pasó, Memo así se dice, del puesto 21 al puesto 19. 20 está Zufo, luego Rodríguez, Luca García y Mauro Chobeta. Así es, efectivamente, allí comienzan a dejar atrás la zona del ingreso al circuito número 9. El Autódromo Capitalino, allí está el primer plano para la máquina. En este caso de Francisco Andrada, que por ahora viene ubicado en el decimosegundo lugar de la carrera. Van a dejar atrás ya la zona de la curva del Cajón. Toman contacto con la recta, allí tenemos esta imagen que nos permite ver toda la magnificencia de parte del circuito número 9. Van a la bajada del tobogán. Vienen para buscar ya la vuelta número 3. Tres vueltas de carrera de 12 que tienen que completar a este Autódromo Porteño. Cuando Mauro Pitetti viene peleando con el auto de Molina y también se viene Federico Fuchi. También Iñaki Gallo. Ahí está la máquina de Braggen, que va de ingresar en la recta principal, cumpliendo ya una nueva vuelta. Cumpliendo ya lo que es el tercer giro de carrera. Tres vueltas van rumbo a lo que es la curva número 1. Y el trazado capitalino. Mientras tanto, Pitetti ve cómo se le viene. Cómo se le viene Molina. Va Juan Martín. Va Molina. El Tincho que quiere estar un poquito más adelante. Mientras tanto, allí van los autos negociando la curva número 1. Ahí pasa Braggen, que ve lo que viene por delante del auto de Santiago Perichpa. Está batallando por la décima y undécima posición en esta carrera. Ya están encargando la recta de lado. Se vienen para el Curvón de Ascari. Van a buscar lo que es el tránsito del ingreso al mixto del circuito número 9. Mientras tanto, Farah de a poquito comienza a recortar la brecha con respecto tanto a Lucas como a Marcos Pérsico, que por ahora viene haciendo la punta de la carrera, Marcelo. El récord de vuelta para el sexto. Iñaki Gallo, minuto 24.27. En minuto 24.55 está girando el puntero. Marcos Pérsico. Así es, efectivamente. La carrera que por ahora y solo por ahora lo tiene a Marcos Pérsico como líder de la carrera. Nosotros aprovechamos y clasificamos en esta carrera. Gana Marcos. Gana Pérsico. Clasificamos, Marcelo. El hombre no sabe de qué se trata. Estamos sonriendo y está relatando y mirando de reojo. Pero no es con usted. Quédese tranquilo. Estamos mirando la torta light que nos trajeron aquí. Marcos Pérsico le gana a Lucas Pérsico por 1.12. Tercero a 1.86. Está Malek Farah. Luego Pitetti, Molina, Iñaki Gallo. El récord de vuelta para él fue recién. Federico Fucci séptimo. Atención porque Gallo, te dije que hizo el récord de vuelta. Ahora está quinto. Lo superó Federico Fucci. Así es, efectivamente. Ya va el trombo a la curva número 1. Va a Farah, va a Farah, va a Farah, va a Farah, va a Farah. Malek, Malek que viene peleando con la máquina de Juan Martín Molina. Va el tinche, va a Malina. Intenta por adentro ver qué es lo que sucede cuando así están negociando la curva número 1. Ahí está la imagen de Brian Quevedo que viene peleando con la máquina de Peric. Ahí va Peric por adentro, va por afuera, va por afuera. La máquina de Iñaki. El perrón de Brian de Quevedo. El de Bahía Blanca que por ahora prevalece en esa ubicación. Mientras tanto, algunos autos siguen pasando por recta principal. Cumpliendo ya la vuelta número 4. Era el auto de López también de Camardelo. Están negociando ya el ingreso al mixto del circuito número 9. Señoras, señores, estamos en 4 vueltas. En 4 giros de carrera. Ahí se pasó Brian. Se pasó Quevedo. Se pasó Brian Quevedo. Siguió de largo. Brian siguió de largo. Quevedo lamentablemente. Se fue afuera. El piloto de Bahía Blanca que trata de volver a tomar contacto nuevamente con la cinta fáltica. Y ahí está el puntero. Y ahí está Pérsico. Mientras tanto, Molina. Ahora es el nuevo tercero de la carrera. Y lo va a ir a buscar a la máquina de Lucas Pérsico, Marce. Se escapó el puntero Marcos Pérsico. Porque metió el récord de vuelta recién con minutos 23.93. Ahora Marcos le gana a Lucas. Por 1.64. Tercero Molina. Cuarto Farah. Luego Iñaki Gallo que se le viene a Farah. Así es. Efectivamente. Cuando allí salía del costado la máquina de entrada. Ahí viene también la máquina correspondiente a Brian Quevedo. Encara ya la recta principal. Viene para buscar lo que es la vuelta número 5. 5. Vuelta de carrera. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene para adelante. Allí la máquina del Tincho. Viene Molina. Lo va a ir a buscar a la máquina de Lucas. A la máquina de Pérsico. Están negociando ya el curvón. El circuito número 9. Encara la recta del lago ahora. Y a ver qué prevalece por ahora. En la lucha que se va planteando por el segundo lugar en la carrera. Lucas Pérsico que viene detrás de Marcos. A 2 segundos. Punto 9. La carrera que está negociando el quinto giro. 5 vueltas de carrera. Clasificamos, estimado Rondina. Primero Marcos Pérsico. Segundo Lucas Pérsico. A 2.98. Sigue marcando récord de vuelta Marcos. El puntero. Tercero Juan Martín Molina. Cuarto Malek Fara. Quinto Iñaki Gallo. Luego Federico Fucci. Bautista Oliva. Ariel Arcuro. Santiago Peric. Francisco Adelada. Los 10 primeros. Más atrás. Quevedo. Mancuso. Memo. González. Zufo. López. Camardelo. Chorne. Pitetti. Puesto 20 para Juan Pablo Traverso. Luego Pablo Rodríguez. Luca García. Y 23 está Mario Choveta. Fijate el tiempo que hizo su mejor vuelta Marcos Pérsico. Con 1.23. 9.35. Giró 3 décimas. 3 centésimas. En realidad. Más lento que el tiempo de Molina. Que fue el autor de la Pol. Que giró un minuto 22.9. Está girando un segundo. 0.3. Más lento. De lo que fue el tiempo de Juan Martín Molina. Que va al segundo lugar. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Molina. Por afuera. Por afuera. Valtincho. Por adentro. Viene la máquina de Lucas Pérsico. A ver quién prevalece. Los autos que van a la par. Se zambullen ya. En la curva número 1. Con ahí viene Malek Farah. Peleando con Iñaki Gallo. Sí, decime. Eso. Gallo está solo. 38 centésimas de Malek. Y ahí está Farah. Y ahí está la imagen de. En este caso de Manuel López. Que por ahora viene ubicado. En el décimo sexto lugar de la carrera. Allí comienzan a transitar. El ingreso al mixto del 9. Va Gallo por afuera. Va Farah por adentro. A ver quién prevalece. El tincho Molina. Quién quiere. El segundo lugar de la carrera. Ya dejan atrás. Este sector. Comienzan a tomar contacto con. La zona de las curvas del cajón. Se van para Lombó. Ahí está el auto número 14. Que por ahora va. Haciendo la punta de la carrera. Cuando vienen para la vuelta. Número 7. Estimado Rondina. Así es. Gracias por su estima. Gana Pérsico. Ahora al otro Pérsico. Marcos Salucas. Por 3.80. Pero Juan Martín Molina. Está muy cerca del segundo. Como bien lo decías tú. En el relato. Solo 4 centésimas. Así es. Efectivamente. Así comienzan a dejar atrás. La bajada del tobogán. De este mítico. Circuito número 9. La bajada del tobogán. Curva emblemática. Del automovilismo argentino. La historia. Dice que en el TC 2000. Mario Gairo. Era el que mejor. Transitaba con la Coupé. Cierra ese sector. En el viejo. Y en el antiguo TC 2000. Hoy de Venido en Super. En cara en la recta principal. Vuelta número 7. Siete vueltas de carrera. Se escapa adelante. La máquina de Marcos Pérsico. Pero Lucas ve cómo se le viene. Y va agigantándose. En los espejos retrovisores. El auto de banja. Va el tincho. Va Molina. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera la heroica. Mientras tanto Fara. Fara viene peleando con Gallo. Espectacular. Sensacional. Heroico. Va por afuera. Molina. Segundo. Segundo Juan Martín. Segundo el tincho. El hombre que hizo la pole position. En esta primera final. Con los 10 primeros invertidos. Largó décimo. Y está segundo. Y atención. Tercero, cuarto y quinto. Separado por solo 50 centésimas. Y mirá quién es ahora el nuevo cuarto. Iñaki Gallo. Que lo pudo superar a Malek Fara. Y se viene. Se viene Iñaki para adelante. Allí está el auto número 4. Que quiere estar un poquito más adelante. El de General Rodríguez. Que por ahora. Viene ubicado en el cuarto lugar. Lo va a ir a buscar a Lucas. Lo va a ir a buscar a Pérsico. Mientras tanto. Allí. El tincho Molina. Que comienza a sacar. Una leve ventaja a su favor. Es lo que es. La segunda colocación de la carrera. Vienen para ingresar. En la zona de la bajada del tobogán. Y ahí va Iñaki. Para afuera. Para afuera. Para afuera. El tobogán. Y casi casi se tocan. Ahí se arrozaron. Se va. Se va allá afuera. Se va Iñaki. También se cruzó el auto de Pérsico. Y se fueron los dos afuera. Y ahora Malek. Y ahora Fara. Pero vuelve a recuperar. Y ahora la tercera ubicación. Mayek para afuera. Intenta. Intenta volver a ser tercera. Malek para adentro. En plena recta principal. Van ingresando ya. En la recta. Cuando me parece. Que la máquina de Fuchi. Fuchi que viene con inconvenientes. Se va quedando Fede. Se va quedando Fuchi. Para afuera. Iñaki para adentro. Para adentro. Para adentro. Tiras. 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 Tiro. Y está cuarto. Y está cuarto Iñaki. Y está cuarto Gallo. Que volvió a recuperar. Esa posición. Después del desliz. En la bajada del tobogán. Impresionante el Iñaki Gallo. Porque se desparramó. Y al mejor estilo careque vuelve a pista. Le hizo la tijera a Malek Farah. Malek recuperó. Y lo volvió a pasar Iñaki. Así es. Efectivamente. Allí están encarando ya la recta. Ahí están. En la lucha que se está planteando. Por el último escalón del podio. Iñaki. Que viene rapidísimo. Se lo mueve. Pero muy rápido. Iñaki Gallo. Allí van encarando la recta. Se vienen ya. Para la zona de la. De la viborita del circuito número 9. Dejaron atrás la curva de los musos. Vienen para el cajón. Allí lo están transitando. Transitando en este preciso momento. Van a cumplir vuelta número 9. Nuevo giro de carrera. Pérsico que sale totalmente de costado. Marcos. Perrón Lucas. Mientras tanto. Mársico está adelante. Marcos. Que está quedándose con la victoria. Pérsico. Que por ahora. Está en el primero y tercero. En el clasificador. Pero ojo. Porque Iñaki. Porque Gallo. Quiere ese último escalón del podio. Casi casi se toca. Con el auto. Allí. Lucas Pérsico. En cada la recta principal. Señora, señores. Vuelta 9. 3. Y se termina en Buenos Aires. Marcos Pérsico gana con holgura. Pero atrás. Atrás está todo muy lindo. Porque Juan Martín Molina. El hombre de la Pol. Que largó décimo. Está segundo. Tercero. Lucas Pérsico. Cuarto. Iñaki Gallo. Quinto. Manec Fara. Luego Oliva. Peric. Andrada. Arrecuro. Décimo. Braden Quevedo. Más atrás. Fuchi Mancuso. Memo. Décimo tercero. Que estaba en el puesto 21. En la segunda vuelta. Luego de Memo. Décimo cuarto. Sufo. Décimo quinto. González. Luego Camardelo. López. Chorne. Pitetti. Puesto 20 para Traverso. Más atrás. Pablo Rodríguez. Lucas García. Puesto 23 para Mario Choveta. En realidad. Rodríguez. García y Choveta. No están en carrera. Así es. Efectivamente. Va. Va. Iñaki. Iñaki. Por adentro. Por adentro. Por adentro. Estudia Fenaje. Lo va a ir a buscar. Lo va a ir a buscar a Lucas Pérsico. Que por ahora mantiene. Lo que es la tercera ubicación. Dejaron atrás. El ingreso. A la zona de la curva del Ombú. Se vienen para el cajón. A ver qué sucede ahora. Otra vez. Lo va a ir a buscar a Iñaki. Lo va a ir a buscar Gallo. Quiere el tercer lugar de la carrera. Que por ahora y solo por ahora prevalece. Para Lucas Pérsico. Están encarnándose a la recta. Se vienen para la bajada del tobogán. Mientras tanto. Malek Farah. Está a la expectativa de saber. Qué es lo que puede llegar a acontecer. En esta parte final de la carrera. En esta lucha. Que se está dando. Titánica. Ponen el último escalón del podiño. Aquí por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Tijeretazo. A ver. Le sale. No. No le salió. No me pudo hacer caso. Cuando ya está Brian Quevedo. Encarando ya. La recta. Viene para la bajada del tobogán. En esta carrera. Que por ahora y solo por ahora. No lo tiene. A Marcos Pérsico. En la recta principal. Buscando lo que es. Una nueva vuelta. Buscando ya. El giro número 10. Estamos a dos vueltas. Iñaki. Iñaki que lo viene a buscar. Se manda. Se mantiene Lucas. Se mantiene Pérsico. Comienzan a dejar atrás. Ya. La zona de la curva número 1. Se le corrió. Se le corrió el auto Lucas. Se le corrió el auto Pérsico. Va. Va Iñaki. A Gallo. Lo va a ir a buscar. A ver qué se hace ahora. Cuando ya está. Negociando. La última curva. Ingraciando en la recta principal. La máquina. De Jerónimo. Vengo. Que por ahora viene. Décimo segundo. Gracias por afuera. Por afuera. Por afuera. Sensacional. Espectacular. Impresionante. Faraónico. Se pasó. Se pasó. Y ahora. Y ahora. Otra vez Lucas. Y otra vez Pérsico. Es el último. Escalé. El último. Que ocupa el tercer escalón del podio. Marce. Y Malé quiere más. Porque había alargado sexto. Llegó a estar tercero. Y le gustó. Ahora está quinto. Y cuando Iñaki. Se descuide. Malé que le pone el auto. Sí señor. Ahora efectivamente. Y ahí están encargándose a la recta. Vienen para la vuelta. Número once. Vienen para la undécima vuelta. Él ingresó al último giro. La última vuelta de carrera. En este autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Llega el momento de transitar. La zona de la horquilla. Ahí intenta. Intenta Iñaki. Por afuera. Le quiere cortar. La curva por detrás. De la silueta del auto de Lucas Pérsico. Ya está ingresado. En la última vuelta. Último giro de carrera. Parte de la señalización. Allí la recibieron. Tanto Marcos Pérsico. Como Molina. Como Lucas Pérsico. Como Iñaki Gallo. Como Malek Farah. Y allí está. El puntero de la carrera. Ingresando por última vez. En la recta del lado. Última vuelta. Para Marcos Pérsico. Que está ganando con comodidad. Segundo está Juan Martín Molina. Tercero Lucas Pérsico. Cuarto Iñaki Gallo. Luego Malek Farah. Bautista Oliva. Y vamos a cerrar los 10. Con Santiago Peric. Francisco Andrada. Ariel Arcuro. Y Brian Quevedo. Sí señor. Efectivamente. Cuando ahora el nuevo tercero de la carrera. Esa es Iñaki Gallo. Que lo pudo superar a Pérsico. En el ingreso a la recta del lado. Se va a terminar la carrera. Allí viene el auto número 14. Que se va a quedar con la victoria. Viene Marcos. Viene Pérsico. Para ser el ganador. En esta primera final de la Fórmula 4. Nueva generación. Allí va encarando la recta. Que lo va a depositar. Ya en la bajada del tobogán. Por última vez. Se va a quedar con esta primera final. Se va a quedar con esta primera competencia. Deja atrás la bajada del tobogán. Si era el momento de frenar. En la zona de la horquilla. Va a tomar contacto con la recta. La bandera cuadro que lo espera. Va a ganar Marcos. Va a ganar Pérsico. Aquí en Buenos Aires va a ganar. Ganó. Ganó Marcos. Ganó Pérsico. Segundo Molina. Tercero. Arriba la bandera. Cuadro. La máquina Iñaki Gallo. Cuarto. Lucas Pérsico. ¿Qué pasó con Malek? ¿Qué pasó con Fara? Que se viene quedando. Se viene quedando Malek. En plena recta principal. El nuevo quinto. Fue Bautista Bliva. Sexto Malek Fara. Séptimo. Quedó Santiago Perich. Victoria. Triunfo. Para el auto 14. Ganó esta primera final. De la Fórmula 4. Nueva generación. Aquí. En este autódromo de la ciudad de Buenos Aires. El auto 14. Ha ganado Marcos. Ha ganado Pérsico. Las primeras finales. En el circuito número 9. En el autódromo capitalino. Marcos Pérsico. Se quedó con la victoria. Se quedó con el triunfo. Se quedó con los primeros puntos importantes. Que otorga esta primera final. Rondina. Con el récord de vuelta. Ya por la vuelta. 4. Cuando recién se cumplía un tercio de competencia. Ganó Marcos Pérsico. Segundo Juan Martín Molina. A 6. 12. Tercero sobre el final. A Iñaki Gallo. Pudo quebrar la resistencia. Lucas Pérsico. Quedó a 10. 19. A 11. 0. 3. Fue cuarto. Lucas Pérsico. Quinto. Autisto Oliva. Sexto. Malek Farah. Que sobre el final. Perdió algo de rendimiento. Séptimo. Santiago Perit. Octavo. Francisco Andrada. Noveno. Ariel Arduro. Décimo lugar para Brian Quevedo. Un décimo. Lautaro Zufo. Duodécimo. Gabriel González. Décimo tercero. Brian Camardelo. Décimo cuarto. Manuel López. Décimo quinto. Emanuel Mancuso. A una vuelta. A dos vueltas. Quedó décimo sexto. Jerónimo Memo. Con ocho vueltas. A cuatro del puntero. Cierra el clasificador. Federico Fucci. No clasificaron. Ayrto Chorni. Mauro Pitetti. Juan Pablo Traverso. Pablo Rodríguez. Luca García. Y Mario Choveta. Lástima lo de Ayrton. Lamentable lo de Ayrton Chorni. Que venía para hacer una buena actuación. Y algún inconveniente en su vehículo. No le permitió estar un poquito más adelante. Ahí está el equipo de Pérsico. Que se va uno de los mecánicos que se arrodilla. Allí delante del vehículo. Llega Iñaki Gallo también. Finalmente terminó la tercera colocación. Juan Martín Molina que va a arribar en el segundo escalón del podio. Sí. Ese señor colorido es el presidente de la categoría. Linda camisa. Sí. Rubén Pérez con la zapatilla que la tiene también a full. Ponela el mínimo negrito. Que encandila. Que grande. Que look que tiene el presidente de la categoría. Contento. El primero se cortó. Pero voy a un gran espectáculo de Fórmula 4.9 de generación. Así es. Ok. Velo Sport. Y en la fanpage. Somos Velo Sport. Desde Buenos Aires con la Fórmula 07. O la Fórmula 1 argentina. O la Fórmula 4 nueva generación. Los autos que de a poquito van ingresando. Allí Marcos Pérsico. Que está dialogando con el jefe de prensa. Con uno de los jefes de prensa de la Fórmula 4 nueva generación. Eñaki Gallo que se saca el casco. También para comenzar a dialogar con Franquitos Chipiza. Que en un ratito va a llevar la palabra de los protagonistas. A todos ustedes a través de esta transmisión de Velo Sport. Sí, decime Marce. Buen espectáculo. Estamos viendo. Ni que hablar también con la Fórmula 07. Tanto la clase A como la clase B. Categoría que ya tiene su información en la web oficial de la categoría. Con el título Nicolás Dorato. Con el suspiro del final. Recordamos que vimos ya las primeras finales. Y nos quedan las segundas finales de todas las categorías. Sí señor, efectivamente. Perdón. Y la primera de la Fórmula 1 mecánica argentina. Sí señor. Que en un ratito se va a poner en marcha. En el circuito número 8 de la Fórmula 1 argentina. Que va a estar desarrollando su primera final. Después se vienen las clasificaciones de la Fórmula 07. Después las cupecitas. Y después las segundas finales. Para cada una de las divisionales de la Fórmula 4. La Fórmula 1 argentina. La Fórmula 07 clase A. Clase B primero. Clase A después. Y después las cupecitas. Para lo que va a ser su competencia final. También aquí en este autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar en la parte baja. Con Franco Chipiza. El saludo grande para GT Tachino. María Marta Pastori. También el saludo grande para ella. Para Bárbara Kronenberger. También el saludo grande. Me voy a la zona del podio. Te escucho Franco Chipiza. Y arrancamos el tercero. Iñaki Gallo. Bueno. Felicitaciones. Muy linda carrera. Y linda remontada. Bueno. La verdad que sí. Se presentó un fin de muy lindo. Nos complicó dos veces el Embraer. Así que nada. Nos dejó con las manos vacías en la clasifica. Largando 11. Muy atrás. Pero bueno. Pudimos revertir todo. Sabíamos que teníamos un gran auto. Un gran equipo. Y ahí nada. Lo pusimos todo. Muy lindos puntos. Que se perdieron en la anterior fecha. Y esta vez se sumaron. La verdad que sí. La anterior fecha nos fuimos con las manos vacías. Pero bueno. Vinimos a revertir todo. Y bueno. A ver si en la segunda final podemos ganar. Felicitaciones. Y a prepararla. Muchas gracias. Ahí está el tercero Iñaki Gallo. Y continuamos con el podio. Llamamos al segundo. A ver si. Mientras. Bueno. Arrancamos con el ganador. Mientras. Con Marcos Pérsico. Bueno. Felicitaciones. Ganaron. Muy linda carrera. Bueno. Primero que nada. Muchísimas gracias. Principalmente agradecerle a todo el equipo. La verdad que estábamos complicados. En la clasificación no fue buena. No estábamos bien con la puesta a punto del auto. Pero bueno. Hasta últimos minutos antes de subirnos para salir a final. Tocamos un par de cosas que por lo visto le gustaron al auto. Hay que ver el ritmo carrera. Los tiempos. Comprasión de los demás. Como estuvieron. Hay que seguir trabajando. Pero bueno. La verdad que bastante bien el auto. El auto. Nosotros nos entretenimos viendo las maniobras de atrás tuyo. Vos lo pudiste estar más tranquilo. Sí. Yo también las venía mirando. Sí. Venía mi hermano peleando de atrás. Que me venía ayudando. Lo venía frenando de Tincho. Que la verdad que Tincho va muy rápido. Así que nada. Hay que seguir trabajando. Estamos bien. Pero hay que seguir trabajando. ¿Cómo quedó el auto para la segunda final? Bien. En algunos sectores mejoró. Donde más complicado estábamos. Que era todo el tema del curvón. Fue donde pegó el gran salto ahora el auto. Pero todos en aquella parte de adentro. Estamos muy complicados con la trompa. Que bueno. Vamos a ver si podemos hacer un toque. Para mejorar un poco más eso. Y que quede un auto más contundente para la segunda final. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ahí está el ganador. Y cerramos con el tercero. A ver si ya lo podríamos llamar. Ahí lo tenemos. Ahí está viniendo. Que recién festejaba todo. Bueno Tincho. Felicitaciones. Muy lindos puntos. Vamos a seguir sumando para el campeonato. Sí. La verdad que sí. Muchas gracias. Era lo que veníamos a buscar. Una buena carrera. Con unos buenos puntos. Vamos a tratar de seguir extendiendo la diferencia en puntos. Y vamos a ver que sale en la segunda final. Felicitaciones por la gran remontada. Sí. La verdad que sí. Tuvo muy linda de carrera. ¿Cómo fueron las maniobras con los compañeros? No. Muy bien. Muy bien. La verdad que todo respetado. Agradecido por eso. Que la fecha pasada tuvimos un incidente. Así que agradecido. Que siempre se respeten las maniobras. Todos corremos para ganar. Y siempre vamos a dar lo mejor. A preparar la segunda final. Dale. Muchas gracias. Ahí está el segundo. Y cerramos el podio de la Fórmula 4.